A mis pueblos de Bolívar A mis pueblos de Bolívar Todos llegan a su fiesta A mi pueblo de Bolívar Todos llegan a su fiesta Con sus zorros por delante Costumbres de aquellos tiempos Con sus zorros por delante Costumbres de aquellos tiempos Pueblito querido Que llevo dentro de mi pecho Hasta donde crecí Toda mi vida